Y es que quien comienza es usted, licenciado Manuel Hoyos, corresponde hacer la pregunta al candidato Carlos Alberto León García. Tiene por favor 30 segundos para hacer la pregunta y 45 segundos el candidato para responder. Gracias. Candidato Carlos Alberto León García tiene 45 segundos para responder. Agradezco la pregunta. Quiero decir que en Hermosillo el robo casa habitación subió del 50 al 70%. Quiero decir que lo que necesitamos es fortalecer a la policía. No es posible que la policía no llegue en menos de cinco minutos. Y tenemos claro que lo que tenemos que hacer es responder y estaremos con propuestas muy claras. Una es con participación ciudadana. Necesitamos que los ciudadanos estén denunciando los delitos que están sucediendo. Necesitamos que la policía esté capacitada, que la policía esté valorizado su trabajo y que existan mecanismos de confianza entre la policía y los ciudadanos. ¿Hace uso de su derecho a réplica, licenciado? Sí. Me gustaría saber de qué manera, como él lo menciona, fortalecería a la policía. Adelante. Es capacitándola, valorándola y que haya mecanismos de confianza entre los ciudadanos y los policías. No existen. Es tener a un jefe de seguridad que esté a la altura de los hermosillenses, que responda. Y yo creo que necesitamos acercar a la policía a los ciudadanos y necesitamos promover la denuncia con una perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género. La policía municipal necesita ser una buena policía y necesitamos también que los ciudadanos se sientan seguros en hermosillo y ahorita lo que tienen es miedo. Vamos a construir la seguridad pública con todos los ciudadanos, organismos empresariales. Muchas gracias, candidato. Se terminó su tiempo. Corresponde ahora responder la misma pregunta al candidato Ernesto de Lucas. Por favor, lo escuchamos. 45 minutos para su respuesta. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Segundos. 45 minutos. En primer lugar, entender una realidad. La seguridad pública se tiene que combatir con carácter, con conocimiento de causa y sin absolutamente ninguna improvisación. Es muy importante tomar en cuenta no nomás los datos duros oficiales, las cifras frías y lo que todos los gobiernos siempre dan como justificación. Yo aquí asumo el compromiso contigo, estimado Manuel Emilio Hoyos, de tomar los datos que nos entregue tu observatorio para partir de ahí a empezar con los primeros avances en el tema de inseguridad. Segundo, se requiere como nunca tener instrumentos reales de estudios como todos los sondeos que te dan la realidad de la cifra oculta del delito para de ahí poder partir. Muchas gracias. ¿Réplica? ¿Cómo obtendríamos, en base a lo que comenta el candidato, de qué manera el ayuntamiento de llegar nos pondría a disposición la información? Escuchamos. Adelante, adelante. Haciendo estudios con coparticipación. La segunda, entregando a la sociedad civil la unidad de asuntos internos de la comandancia municipal. Tercero y más importante de todos, la capacitación debería estar acompañada de las mejores prácticas de todo el mundo. Aquí y en cualquier otra ciudad que rebase el millón de habitantes, los delitos de robo, de drogadicción, son exactamente los mismos y se tienen que combatir aplicando las mejores prácticas. Tenemos que volver a la vigilancia aérea que se perdió en Hermosillo. Tenemos que entender que 1.256 policías no son suficientes para los rondines preventivos y de disuasión que se requieren tener en las 1.063 colonias que conforman esta capital. Muchas gracias, candidato. Corresponde ahora la candidata Mirna Rea, por favor, responder por 45 segundos. Al licenciado, por favor. Ok. Hermosillo está cansado de la inseguridad. Las colonias de la periferia son las más azotadas por esta delincuencia y también el resto de la ciudad. La policía no hace nada. La policía está ausente. Nosotros vamos a buscar tener cercanía de la policía a través de pequeñas comandancias que van a estar en cuadrantes en toda la ciudad para poder responder rápido al llamado de los ciudadanos, para hacer rondines en todas las colonias y así inhibir la delincuencia. Vamos a poner orden en casa. Muchas gracias. ¿Réplica? Sí. En base a lo que comenta de los cuadrantes. En la actualidad se ha mencionado el Ayuntamiento y Ciudad Pública Municipal que ya ha elaborado los cuadrantes. ¿Retomaría los mismos o de qué manera los establecería? Si haríamos una revisión y de estar completos, pues trabajaríamos con ellos. Pero también hay 151 policías en este momento por cada 100 mil habitantes. Hermosillo necesita 180 policías por cada 100 mil habitantes. Tenemos que capacitar bien a esos policías y certificarlos. Tenemos que adiestrarlos. Tenemos que darles el equipamiento completo para que le puedan hacer frente a los delincuentes. Tenemos que tener las patrullas necesarias para hacer los rondines con tecnología de punta, con GPS, con cámaras, para que el ciudadano se pueda sentir seguro. Muchas gracias. Corresponde ahora a usted, Profe Coriel. Lo escuchamos, 45 segundos. Lo primero que hay que hacer en Hermosillo es cerrar los tiraderos. Están vendiendo mucha droga, mucho cristal en las esquinas. Todo el mundo lo sabe, menos el gobierno federal, menos el gobierno estatal. El municipio no puede permanecer indiferente. El presidente municipal tiene que actuar. Y primero hay que cerrar el lugar donde se vende cristal porque están envenenando a nuestra gente. Segundo, yo creo que el enfoque preventivo es fundamental para prevenir la delincuencia, los robos en la casa, los robos del carro, los asaltos en la calle. En ese sentido, yo propongo que empleos, oportunidades de estudio, principalmente para la gente que va a la prepa. Ocupamos también rescatar los espacios públicos para la convivencia sana. En el enfoque policíaco, policías, armamento, equipo, capacitación, hay que vigilar los mecanismos de ascenso y de promoción. ¿Réplica? Sí, en base a lo que menciona, candidato, ¿qué estrategias utilizaría para cerrar los tiraderos, como lo menciona? La gente sabe dónde están, la policía también sabe dónde están, ¿por qué no actúan? El presidente municipal tiene que exigirle al gobierno federal y al gobierno estatal y hacer, en el marco de sus atribuciones, también lo que tenga que hacer para castigar a los que venden drogas, a los que venden cristal y están envenenando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a toda la sociedad. ¿Cuál es la estrategia? Ni más ni menos. Hay que cerrarlos, no hay que darles mucha vuelta. No lo han hecho porque se hacen de la vista gorda, no sé si porque estén en el negocio, no sé por qué. Pero eso es lo que yo haría como presidente municipal, mano dura. Se están haciendo de la vista gorda y no se vale. Yo creo que también en el enfoque policíaco es muy importante coordinar a las policías. La policía municipal por un lado, la estatal por otro y la federal por otra. ¿Cuándo vamos a poder hacer algo? Nunca. Muchas gracias, candidato. Finalmente cierra este bloque. Usted, candidato, lo escuchamos, Norberto Barraza. Adelante. Miren, cuando hablamos de inseguridad, se nos viene a la mente, lo primero es la incapacidad y la impunidad. Nosotros vamos a ser realmente capaces en la prevención y vamos a atacar con la impunidad en ese sentido. Vamos a crear un cuerpo de periciales, un cuerpo en donde vaya a tomar huellas, en donde tengamos las evidencias para acabar con la impunidad. El 2% de los delitos, de todos los que existen, solamente se aclaran. O sea, es una cifra ridícula. Entonces, nosotros vamos a crear ese cuerpo de periciales para que la gente tenga atención y sobre todo vamos a apoyar a esa gente para que vaya a denunciar. Muchas gracias. Réplica, por favor. En base a lo que menciona de que la Policía Municipal crearía periciales, ahorita la Policía Municipal debe o debería de tener ya el kit, el kit de la herramienta para tomar como primer respondiente todas sus acciones. Entonces, ¿crearía un servicio periciales o reforzaría a la Policía Municipal en ese sentido? La reforzaría. Yo te digo, de como voz ciudadana, de que no existe eso. El ciudadano se queda esperando, el ciudadano siempre se queda a lo último. Y te lo digo muy claro, ahorita no existe, nosotros lo vamos a hacer, nosotros somos gente de resultados y sobre todo tenemos la sensibilidad porque estamos en el otro lado. Ahorita nosotros, como candidatura independiente, estamos aquí como ciudadanos y en este momento estamos buscando formar gobierno y traemos toda esa sensibilidad y todas esas ganas que las cosas se hagan. Muchas gracias, candidato. Cerroel como candidatos, pero todavía hay una candidata. La escuchamos, por favor, por 45 segundos. La candidata Celida López. Muchas gracias. Comentabas ahorita que de cada 10 solamente 9 denuncias, por dos razones, por miedo y por falta de autoridad. ¿Qué vamos a hacer para reducir el índice de robo? En principio tenemos que hacer un diagnóstico real. ¿Qué está pasando en la Policía Municipal? ¿Qué están haciendo los jefes de zona? ¿Por qué le entregaron la policía al crimen organizado? Porque si no tenemos policías, no podemos combatir el robo. Lo primero que hay que hacer es llegar a revisar que los mismos elementos se autoevalúen y evalúen a sus jefes también, porque sólo así podremos hacer una limpia real y podremos tomar las decisiones que la gente necesita. Es fundamental entender que hay que analizar primero. Muchas gracias. Adelante con la repita. En base a lo que comenta la candidata, ¿estaría en apertura, junto con sociedad civil o expertos en el tema, a llevar a cabo ese diagnóstico del que señala? No solamente con la sociedad civil. Tenemos que voltear a ver modelos exitosos. Que ha sucedido en otros lugares del mundo, como en Nueva York, por ejemplo, en Guerrero, en lugares en donde los altos índices de robo se pudieron reducir. Y la única manera fue hacer un gran sistema de inteligencia, de análisis, en donde no solamente los especialistas en temas de seguridad tomaron decisiones, también fueron académicos, también fueron representantes de los barrios, de sus ciudades. Y solamente así, con inteligencia, poder saber qué vamos a hacer en cada colonia de Hermosillo y cómo vamos a sanear la policía corrupta que nos entrega hoy el gobierno del PRI. Muchas gracias, candidata. Es así como concluimos esta ronda.